Continúan los accidentes de tránsito en Ocaña. En el sector del Dorado, en horas de la mañana se registró un accidente en donde dos personas resultaron lesionadas. De manera oportuna, estas personas fueron trasladadas al Hospital Regional por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios para recibir atención médica en el centro asistencial. Ante esto, las autoridades continúan recomendando a la comunidad tener precaución a la hora de conducir.